Hola Tidibelievers Bueno, le he hecho una mica de zoom a este video porque lo que quiero a mostrarnos es que que lle perastí, que lle o falacrocorax, que bueno, que en aragonés, creigo, porque mejor a charro de memoria que lle, charro de corazón, que lle lo gallo marino, si no me acuerdo mal, que en castellano le dicen Cormoran, y bueno, como he tenido la ocasión de tenerlo pues aquí, tan cerqueta, que ya veis que con los zoom se me veis la mano Bueno, pues ya lo vi, es que lle con las alas, asinas, ubiertas, que bueno, que lle una cosa pues muy rara, no de viller una o asinas que se quedan rato y rato y rato, pues así, de encima de ese tronco, creo yo, una o cantal, no sé Bueno, pues, ¿por qué fan iso? Porque esta saus, a diferencia de muchas otras que van por la uva, no tienen las plumas impermeables y a la vez, pues, cuando estos pucean muy, se capuzan adintro per pillar los peixes y la virolla que se minchan y, pues, como no tiene las plumas impermeables, pues cal que se metan asinas, pa' que lo sol le shishuke y puedan estarse bien, ¿no? Asti vi a dos amiguez de él, y por Asti creo que vi a uno, sí, vi a uno nadando Se les vi el otro suelo, ¿no? Que parecen estas fotos zaborreras de Nessi, de monstruo lagonés Bueno, que igual, y un falacro corax, un gallo marino, el Nessi Bueno, pues, mira, que pinchos, ay, que machos más majos El National Geographic del Aragonés, me van a decir ahora Bueno, pues, pues iso, que estas saus también son muy divertidas de viller Primero, por iso que fan de, con las alas, ¿no? pa' iso case, pero también, porque se capuzan adintro del agua Y pueden estarse buen, buena cosa de rato, ¿no? pero este lleva iso Y tú las villes capuzas, eh, pero, pfff, a saber, ¿cuán las villes tornará a salirte a superficie? Asinas, que yo muy divertido, bueno, de diversión pa' vieillos como yo, cuarentons Que, que iso, pues, viller los gallos de agua Ficase aguata adintro, que pescaran y feran las suyas cosas de falacro corax Y salir una travegada a esta superficie Bueno, si he feito bella error, pues iso, como yo un vídeo improvisado por las circunstancias Ya me, ya me perdonaré si lo meted en comentarios, en Youtube, o en, o en lo que sea, ¿vale? Un asos muy pintas, muy pinchas Y quien tenemos, a Boticiegas Pero aquí, per lo río, per, per Lebro, en Zaragoza, ¿vale? Asinas, que, bueno, pues falacro corax Que venga bueno y que te suques bien las alas Venga bueno, TD Believers ¡Que pan más chigón! ¡Que pan más chigón!